Quede muy claro que el carácter fiduciario de los fondos va a seguir siendo el mismo, la diferencia es la responsabilidad del administrador fiduciario. Usted antes tenía administradores fiduciarios que le cobraban comisión y ahora va a tener un administrador fiduciario que es el Estado, que no le va a cobrar comisión a la gente. Lo que tiene que ver con la administración de los fondos de la seguridad social, y esto lo dijo tanto la Presidenta como el Director de la ANSES, va a tener un fuerte control parlamentario, tanto del oficialismo como de la oposición. En la administración de lo que es el stock va a haber un fuerte manejo profesional con intervención del Banco Central, con intervención del Banco Nación, con intervención de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, con intervención de la representación de los trabajadores en la Argentina, CGT y CTA.